buenas tardes saludos cordiales como diría josé maría garcía estamos hoy un día más en la cuarta entrega de las akiba news ya cuatro días seguidos parece que no me ha podido la pereza y vamos a repasar un poquito un par de noticias que salieron ayer de que yo cerré mi chiringuito y toda la actualidad de bueno bien tenemos traído los dos nuevos modelos del portátil de racer uno que es fino de narices que encima en una revista que hacen en igne la delegación de eeuu dicen que además de ser muy fino no es nada ruidoso y que por las características que yo he visto es parecido al g70 que pude analizar yo para vosotros en acabé o sea que va a tirar bastante bien con la mayoría de los juegos que están ahora en el mercado y es muy 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 fino y imaginamos que por lo tanto poco pesado pero además tiene otra variante que es grande y poderosa que tiene que ya es de la manera un intel con el 7 8 gb de r3 de ram una envidia geforce 650 m un disco duro ssd de 128 gb pantalla full hd de 17,3 pulgadas y muchas otras cosas que lo hacen pues es un portátil a tener en cuenta eso sí el precio no me lo pone aquí a mi coña entrena pero supongo que caro supongo que no esté al alcance de de cualquiera además de esto también hemos podido ver un poquito del multi de de las sofás ese juego espero como hago además yo que me va a llegar justo con el e3 por lo que no voy a poder catar en una semana al igual que el amigo juanchi porque nuestras respectivas revieps tendrán que esperar el multi por lo menos lo que hemos podido ver no aporta nada aunque sí que los creadores del juego dijeron en la presentación en el lara en madrid que iba a estar muy bien y que iba a traer cosas novedosas veremos seguro que se han dejado alguna sorpresa para para la publicación del título también teníamos por la mañana el deus ex de fall se ha hecho oficial con un vídeo como ya adelantamos ayer eidos monreal había jugado un poquito con el tema de de esta de esta franquicia y efectivamente deus ex de fall existe y conoceremos más noticias mañana por lo que se puede ver en ese vídeo que dura sólo siete segundos que para eso haber lanzado una nota de prensa una punitaria imagen pero bueno les gusta ahora sacar teasers que no pongan ni una imagen del juego sólo el nombre en fin cosas de squad enemies luego world of warships un tráiler impresionante impresionante world of tanks me gusta como juego world of war planes la beta que podemos probar está bastante bien aunque el aire no me gusta tanto como como los tanquecitos y el tercero indiscordia world of warships que va a llegar en el e3 se va a mostrar por primera vez al público y ha estrenado un tráiler que es una pasada recomiendo que lo veáis de verdad no os va a desfraudar luego amd que ha hecho una especie de tráiler promocionando sus nuevos su nueva apu de serie a ha habido bastante polémica porque en un principio decían que era una serie a partir de la cual se hicieron los chipset de ps4 y xbox one y al parecer es al revés es una es un chipset que se ha hecho a partir del trabajo o gracias al trabajo que ha hecho amd preparando los procesadores o las a gpu de xbox one y playstation 4 la cuestión es que el trailer mola y ahí lo tenéis por si queréis echarle un ojo luego esas comparativas que tantos que tantos gustan fanboys playstation 3 contra xbox 360 remember me que está al salir si no ha salido ya ahí tenéis un vídeo que ha preparado cvg tres minutitos para que lo comparéis os metéis los unos con nosotros os pegáis de leches y sigáis diciendo que vuestra consola es la mejor de todas yo mientras tanto me iré a la versión de pc que seguro que se va a ver mucho mejor que en vosotros que en vuestras dos consolillas luego también hemos tenido lío con el primer fable lions que lanzaba un teaser a la primera hora de la mañana que apuntaba claramente a que iba a haber un remake hd y si efectivamente es hay un remake hd del primer fable con el dlc de los chapters y saldrá con opciones para smart glass y en xbox 360 no en pc me vuelo a que este remake para xbox 360 va hasta la altura gráfica de las mejores prestaciones del fable uno en pc sino al tiempo que os conocemos 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 y sus vagos de cojones y luego una noticia para los chonis y los fans del pro del mundo como yo y es que pez 2014 por fin ha dado su su primer pistoletazo sus nuevos detalles y no un solo un teaser que nos ha dejado ver nada eso sí amigos de konami os voy a decir una cosa perros del mundo por favor cuando mandéis una nota de prensa hacedlo bien para que nosotros podamos leerla y compartirla con nuestros retores escribir a nuestra manera o hacer un copy paste lo que nos dé la gana pero hacerla bien porque lo que habéis mandado es auténtica vergüenza no tenéis vergüenza lo bueno digo así habéis pasado por el translator de google y a tomar por el saco que no coño para la prueba la tenéis ahí la nota de prensa está todas las características nuevas que tiene pro 2014 están copiadas y pegadas directamente la nota de prensa lo pongo al principio del texto están directamente copiadas y pegadas eso sí una vez descifrado jeroglífico pez 2014 bastante esperanzador si todas estas ideas se llevan a cabo bien habrá que ver una 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 demo un gameplay para para que nos dé un poco de sensaciones porque todo sobre el papel tanto como pez como fifa es muy bonito siempre yo soy muy de pez lo sabéis pero hombre ya vale ya vale y luego en otro orden de cosas hemos tenido murdered soul suspect una nueva ep a parecer vamos a ser un policía un investigador privado que han asesinado y como fantasmas vamos a resolver nuestro el que nuestro propio crimen el crimen de nuestro propio asesinato algo muy raro pero que la verdad tiene muy buena pinta muy buena pinta va a salir en pc ps3 y x360 buena señal buena señal y de verdad bastante esperanzador bastante esperanzador este murder soul suspect está por ahí también circulando el tráiler de lanzamiento de remember me y más cosas halo el fps que más jodí en mi vida es part of the south un juego de estos para windows phone y windows 8 al parecer tiene un montón de opciones táctiles no lo he mirado mucho porque la verdad es que halo no me interesa una mierda pero al parecer esto es lo nuevo que ha preparado microsoft con halo y otra cosita otra cosita una nueva ip sí una nueva ip para xbox 360 y kinect y xbox one una nueva ip de esas que no se anunció microsoft disney fantasía music involved algo con kinect con la música claro os pensabais que las nuevas ip se iban a ser a hacer cosas todos los siete los quince títulos que iban a ser todos triple a no se equivocaba es no se equivocaba es y debería saberlo bueno hasta aquí llega el akiba news de hoy un poquito más largo de la habitual muchas gracias por aguantarme una vez más y mucho ojito a akb mañana porque estamos preparando una sorpresa una sorpresa nos vemos en las ondas no se encuentran las no se está preparando una tarjeta ap